Hola, ¿cómo les va? Soy Beth Melod Frangi y esto es Semana Astral para Página 16. Te recuerdo que esta es una columna semanal que te cuenta sobre la energía del cosmos durante toda la semana y te ayuda de alguna manera a que puedas diseñar, planificar, alertarte y prepararte para algunos cambios, para algunas cuestiones que tienen que ver con la energía del cosmos que nos influencia y que nos define cuál es la tendencia para trabajar y para realizar algunas cuestiones. Esta es una semanita que va del 16 de marzo al 22 y Mercurio sigue retrogrado. Así que seguimos con esta temática que hablamos la semana pasada. Podés ver en nuestras listas de reproducción en Página 16, www.pagina16.com y también en YouTube Página 16. Ahí vas a encontrar las listas de reproducción con las fechas y podés ir haciendo un repaso de todo lo que viene sucediendo en el sistema solar y que nos influencia de alguna manera. Este Mercurio sigue retrogrado en el signo de Pisces y esto sigue alertando y sigue condicionando algunas cuestiones. Así que a no preocuparse mucho porque esta semana todavía tenemos esta retrogradación y eso nos va a frenar y nos va a limitar bastante con el avance de aquellas cuestiones que queríamos que salgan. Los planes, las firmas, los contratos, aquellos sistemas financieros que estaban pronosticando algunas situaciones de definición. Bueno, esto todavía no se va a dar y vamos a tener que esperar un poquito más a que Mercurio se ponga directo para que las cosas se resuelvan y salan. ¿Qué otra cuestión viene en esta semana? Tenemos todavía a Venus, el planeta del amor y el planeta de la comodidad, de los valores, de aquellas cuestiones que son importantes para cada uno de nosotros en referencia al ámbito laboral, al ámbito de la pareja, al ámbito del hogar. Esta Venus que está todavía en Acuario y esta es su última semana de tránsito por el signo de los grupos, por el signo de la novedad, de la tecnología y también del elemento aire. Así que esta Venus todavía sigue pidiendo libertad, sigue pidiendo independencia y si te quedan todavía algunas cuestiones para resolver en este ámbito de la autoindependencia, de la libertad, de querer diseñar tu propio esquema de funcionamiento. Bueno, esta es la última semana de Venus en Acuario y tenemos esa hermosísima oportunidad. ¿Qué otra cosa? Marte en Tauro y Júpiter en Sagitario. Esta es la última semana en la que en este mes todavía vamos a seguir viendo estas influencias de Marte, que es el planeta de la acción en un signo de Tauro, elemento Tierra. Va a trabajar muy bien con ese ingreso de la semana pasada que te contaba de Urano, que está ingresando en este signo, en Tauro. Así que todas las innovaciones que va a venir a proponer Urano a través de situaciones que generan cambios, Marte, el planeta de la acción, tiene que ponerse en marcha. Marte tiene que hacer algo, tiene que resolver, tiene que tomar la aposta y avanzar en Tauro, generando justamente la manifestación de esos planes, de esas metas, de esos objetivos que tenías en mente. Claramente tiene que ajustarse a esta influencia uraniana que está generando cambios y sobre todo porque está pidiendo que te adaptes a estas situaciones que surgen de repente porque este es el funcionamiento un poco de Urano que viene intempestivamente y que irrumpe con la novedad diciendo esta es la situación. Bueno, esta es la situación, ahora hacemos el cambio, nos adaptamos y con Marte diseñamos el plan de acción para ir acomodándonos. Te recuerdo que Júpiter sigue en tránsito por el signo de Sagitario que es de elemento fuego, así que le da todo el empuje y todas las ganas a que puedas avanzar, a que tengas ese entusiasmo y sobre todo que diseñes tus planes con mucho positivismo, ese optimismo que tiene Sagitario y que es muy característico de esta cuestión de ver la realidad con una mirada objetiva pero muy positiva. Ese Júpiter en Sagitario nos está empujando a que continuemos hacia adelante y sobre todo que cerremos los ciclos porque se nos vienen los grandes retrógrados, para el mes de abril y esto es algo que lo vamos a ir hablando semana a semana, en Semana Astral para Página 16. Lo que vamos a hacer es hablarte de los ciclos que se van a cerrar en el transcurso de estas dos semanas que nos quedan porque para el mes de abril ya tenemos a los tres grandes transpersonales retrógrados, Júpiter, Saturno y Plutón, los tres grandes se van a poner retrógrados, así que van a dar que hablar y esta es una muy buena semana para que terminemos de diseñar lo que se va a venir para el mes de abril. Estamos cerrando prácticamente en esta semana el primer trimestre del 2019, así que espero que lo cerremos muy bien, con muchos planes y sobre todo ajustándonos a esos cambios que ya viene proponiendo el planeta Urano. Bien, nos volvemos a encontrar en una semanita. Mi nombre es Beth Melot-Franji, soy astróloga y esto es Semana Astral. Mi nombre es Beth Melot-Franji